Ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo 3, 2, 1, tiempo Bienvenidos pa'l examen, todos puestos pa' la clase Porque en este freestyle voy a acercar mi última fase Sabes muy bien que en esto yo te causo una desgracia Y en mi resultado, ahí haces y en las tuyas efes Ya sabes que en esto vos sos un mequetrefe Porque en esto soy el jefe y en esto lo demuestro Porque muestro el contexto y en esto soy violento Vas a reprobar el examen y después ahí vienen los pretextos Porque sabes que sí, voy a improvisar el examen Es lo que vas a reprobar en tu examen medicinal Virus de estupidez es lo que te van a detectar Porque sabes que en esto yo sí lo voy a acoplar Me gusta improvisar, claro que sí, me voy a estallar Un examen que nunca vas a pasar Es el examen del rap contra mí cuando vas a batallar Porque en esto lo voy a clavar, en esto lo voy a aplastar Me dan la última para improvisar, no importa, solo vine a practicar Y que fue hermano, en esto yo lo puedo acotar Línea tras línea en el examen Solo yo lo voy a pasar Tiempo, cambio Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Si comienzo y te voy a enseñar fluidez avanzada Porque la rima la tengo acomodada Hey hermano, sacarse 10 en el examen tarado Eso es significado Antes de haber estudiado O sea, no lo entendiste este rapper Quiere ganarme Espérate que yo me cebo Ey hermano, tu estilo Me parece muy mediocre Te pongo F Y acá está Crocker No sé si me entendieron siempre la improvisación Vengo con el free, lo cambio siempre La improvisación Sacaste cero, porque eso a mi no me interesa Sacaste cero Yo soy examen sorpresa Así que no, no me jodas En la rima yo lo parto Quiere ganarme, pero yo peso Seguro que yo comparto Este rapero me quiere ganar Pero parece que sabe que no es genial Y la... No pasaste el examen de la UNAM Y es el único que me dice estúpido Sacando rimas Seguro que a este lo parto Ey hermano, yo acá lo hago bien Y te voy a partir Porfa, pues póngame todo cien ¡Tiempo! ¡Tiempo! So Pumba de Scalzi Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Si quiero soy hardcore o si no puedo ser yo más violento Ey hermano, soy hardcore Y a vos te veo cara pero de faraón Faraón, bálvaro, las rimas que comparto Quiere que me gane en la rima, estoy intacto Ey hermano, eso transmite Y este hijo de puta Llora solo por una gripe Nah, no lo entiendo en la improvisación Tengo un estilo que suena más que voraz Este me quiere ganar pero no va a volar Porque a vos te va a dar mi rap Viene siendo Evola y este no va a dar Mírala aquí O más bien no quiere transmitir ni ver Porque no lo veo, no siento tu ki Tu enfermedad no está acá, está aquí Hermano, no sé si la sintieron, la clavaron Tengo flow en serio Solo vengo a transmitir, solo vengo a fluir Solo vengo a decir que estoy contaminado de rap Y pienso morir Tiempo Tiempo, tiempo Tres, dos, uno, tiempo 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 Con la temática enfermedad Y así es como yo te voy a mostrar mi habilidad Porque si yo improviso aunque yo tenga catarro O querer ganar y yo aquí solo vine para quitarme el sarro Porque sabes que aquí yo te voy a detonar Quiero improvisar, este pendejo se va a enfermar Porque sabes que yo lo aplato como un tren Y para tu enfermedad estupidez aquí solo hay acetaminofén Y sabes que en esto no te vas a comparar Porque yo improviso letal y a vos te voy a apalajar Porque yo lo hago al cien Sabes muy bien que en esto yo lo hago al cien por cien Y claro que si, vengo con fluidez Y así lo ves una y otra vez Porque si, mi enfermedad si está aquí Exceso de flow y métrica y calidad de free Porque en esto no lo vas a poder obtener No te vas a ayudar a este gran poder Si me dan la última Y en esto yo voy a ejercer, aunque me enferme de lo peor Yo siempre voy a derretar ¡Tiempo! ¡Tiempo! Claro que si que empiezo yo Y me dan esta métrica libre Contra este flow y este alto calibre Porque saben que mi flow si suena increíble Agarrame a respuestas A ver si no te portas tan sensible Hey hermano, solo acá yo vengo a improvisar Que me dice este rapero si es muy bizarro Por favor traiganme allá Que soy un verdadero capitán Y a mi me dicen Sparrow Claro que no, que a mi no me dicen Sparrow Yo soy bueno, yo soy hola Aunque vos te proclames bizarro Porque saben que en esto yo lo hago a la carebarro No te cruces la vía porque te puede hacer mierda el carro Pero esa rima seguro este rapper nunca la aclara Dice que es bizarro, no aguantate a la liga mexicana Hey hermano, yo lo pongo con razón Y se concentra Ser bueno no se dice Ser bueno se demuestra Si claro que si, se demuestra con talento Con fluidez Es como yo incremento Claro que si Y si a vos no te gusta lo lamento Esta es la liga mexicana Cuando llegues a viajar hasta allá me contas ese cuento Pero este rapero aquí no me da más Si fuera liga mexicana me presento Soy Guiñac Hey hermano lo cambio en el compás Traigame otro con más nivel para batallar Claro que si otro nivel para batallar Igual vas a perder Porque sabe que en esto Vos no vas a poder Claro que si Porque yo tengo fluidez Vos podes ser quien quera Yo soy Jaes Jaes Y siempre lo voy a hacer Jaes Deja esa excusa hermano Porque vengo con el free seguro No nos comparamos Hey hermano si quiero rapeo Hasta en acapella Mala suerte que hoy tu talento A mi no me supera Claro que si Mi talento a vos no te supera Porque yo lo veo como entretenimiento Vos queres que sea tu carrera Pero no importa Eso es lo que la gente espera Yo improviso a la carebarro Y vos solo hablas loquera Última Última Parece que te falta oído Porque lo que acá suelto Simplemente es contenido Cosa que vos no podes entender Encima el parlante Que no entendas lo mío No es mi culpa que seas ignorante Tiempo Un aplauso madre Un aplauso loco Dos Uno Réplica No 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 Un réplica Un réplica Me hackearon loco Me hackearon loco Turquí Ahí está